No te busqué Pero tal vez así nos conocimos Casualidad o fue el destino quizá El que nos trajo aquí No olvidaré lo que sentí Cuando choqué contigo Con tu mirada ilumine la ciudad No lo quise admitir ¿Cómo explicar el huracán Que se formó en mi interior? ¿Cómo parar esta emoción? Que aceleró hasta el último golpe de mi corazón Que prefiero estar a su lado y no tocarle jamás A no estar cerca de él Sabemos que eres la única persona a la que no puedo tocar Y es una mierda y es injusto Cuando estás junto a mí ¿Cómo explicar el huracán Que se formó en mi interior? ¿Cómo parar esta emoción? Que aceleró hasta el último golpe de mi corazón Si yo pudiera ser la piel Que te obliga Si no tuviera que esconder en mis manos ¿Cómo explicar el huracán Que se formó en mi interior? Que quiero estar a tu lado Que quiero estar a tu lado Toda una vida ¿Cómo parar esta emoción? Que me veré Hasta el último golpe de mi corazón Hasta el último golpe de mi corazón Hasta el último golpe de mi corazón